A ti te he venido, Señor, con el alma dispuesta Es un día más que pude pese a tu amor Gracias Dios por recibir Y aunque es un lugar donde parece que nadie oye mi voz Tengo las certezas de que escuchas mi oración ¿Quién soy yo? Que puedo hablar contigo solas y tú me escuchas ¿Quién soy yo? Para que cada cosa que yo necesito sobras Y de todo corazón Gracias Dios por recibir mi oración Gracias Dios por recibir mi oración Ante ti he venido con el corazón dispuesto Es muy noche, Señor, el silencio llena mi habitación Gracias Dios por recibir mi oración Gracias Dios por recibir mi oración Y aunque es un lugar donde parece que nadie oye mi voz Tengo las certezas de que escuchas mi oración ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que puedo hablar contigo solas y tú me escuchas ¿Quién soy yo? Para que cada cosa que yo necesito sobras Y de todo corazón Gracias Dios por recibir mi oración 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 Gracias Dios por recibir mi oración